CGT Antioquia se baja de las marchas del 1 de mayo por participación del presidente. Es el día de los trabajadores. La CGT aseguró que el presidente Petro quiere descaradamente tomarse las calles y robarse el protagonismo con su comité de aplauso. Este miércoles 1 de mayo se celebrará el día del trabajo a nivel mundial. Colombia no es la sección. Saldrán a marchar varios sindicatos de trabajadores quienes conmemorarán esta fecha y aprovecharán para exigir condiciones laborales justas, entre otras cosas, tal como se hace cada año en esta jornada. Este año habrá una particularidad. Normalmente cada 1 de mayo son los trabajadores los protagonistas de las jornadas y las movilizaciones. En esta ocasión, sin embargo, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de estar presente en la concentración que se realizará en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Les solicitaré este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en sí tribuna de la Plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando. Espero que me acompañen en todo el país. Será un caminar por la dignidad laboral", escribió el jefe de estado hasta algunos días a través de su cuenta X. Este anuncio molestó a algunos de los organizadores y participantes de las marchas en todo el país, quienes consideran que esto puede llevar a la politización de la jornada. Teniendo en cuenta que el objetivo es conmemorar las luchas y defender los derechos de los trabajadores. Por eso, la Confederación General de Trabajo CGT de Antioquia anunció su decisión de no participar de las movilizaciones. Así lo informaron por medio de un comunicado este lunes 29 de abril, en el que cuestionaron la presencia de Petro en el marco de esta conmemoración. En ningún país libre, ni siquiera en los países del primer mundo nunca al presidente o político de turno, se le permite mezclarse en las manifestaciones del primero de mayo, día exclusivo de los trabajadores", expresó la organización. En el comunicado, enfatizaron que el estado, sin importar la corriente política, es la representación moderna más palpable de la represión, opresión y esclavitud. En ese sentido, aseveraron que este vive y se alimenta a los ciudadanos, por lo que señalaron que el presidente y sus representantes del gobierno son los esclavistas, mientras que las personas de a pie son los esclavos. La confederación recalcó que el protagonismo en este día es exclusivamente de los trabajadores y por ello se debe mostrar independencia. Algo que no se le obliga si el presidente se hace partícipe de estas movilizaciones. Por ello enviaron un fuerte mensaje. La CGT de Antioquia, consciente de la importancia de la autonomía y la independencia del movimiento sindical, no saldrá a marchar este primero del baño, debido a que este es el día de los trabajadores y no del gobierno de Gustavo Beto, quien descaradamente se quiere tomar las calles con su comité de aplausos, sentenciaron. Por último, la organización anunció que, en vez de marchar por las calles, realizarán un evento conmemorativo por esta jornada, el cual se realizará a partir de las 10 de la mañana de este miércoles en el auditorio Hotel San Ignacio Plaza. En algunos sindicatos la situación es igual o por lo menos muy parecida, pues hay división entre quienes piden mantener la independencia frente al presidente y por ello no quieren salir a marchar. Pero también está el sector que quiere expresarse en las calles, tal como lo han hecho cada año.